Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Loza, socio fundador de Loza Legal. Mi práctica está dedicada a la solución de controversias, arbitrajes y litigios. Y a través de este video quiero agradecer a US360 por haberme invitado a compartir algunas reflexiones acerca del árbitro de emergencia y su importancia aplicativa en la práctica en el contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. En particular en el Perú, y como ya manifestaba cuando la crisis sanitaria recién se iniciaba, era muy importante la labor que iba a tener el árbitro de emergencia. En los distintos contratos, en los distintos tipos de contratos, desde los contratos comerciales, pasando por los contratos de construcción, los de infraestructura, los contratos corporativos, más de corte societario, en fin, toda la gama de contratos complejos que subyacen a las controversias de alto riesgo, iban a necesitar definitiva, indefectiblemente, de árbitros de emergencia de calidad. Árbitros de emergencia que sepan las condiciones esenciales y las funciones principales por las que tiene que actuar en este tipo de procedimiento. Y la verdad es que en mi experiencia, en el contexto de la crisis sanitaria, me ha tocado ver un número de árbitros bastante considerable que sí saben actuar en una situación de emergencia como árbitros dictando medidas provisionales, medidas provisorias, que sea cual fuere la controversia que subyacen y los contratos, que por lo general no son unos, sino son varios contratos relacionados, saben cómo entender la relevancia y la urgencia que se requieren en el dictado de una medida de este tipo. Y esto no es cosa menor, es muy importante. Antes de la pandemia, los árbitros de emergencia ya venían haciendo labores bastante encomiables en diversos procedimientos, pero bueno, había que, digamos, el gran reto estaba en una situación de emergencia como la que estamos viviendo y que ellos en realidad puedan desplegar todas sus funciones y conocimientos a una situación tan excepcional. Y lo están haciendo, y lo están haciendo y muy bien, y esto al margen de los resultados, porque quiero concentrarme en el procedimiento y en su conducción. Los árbitros de emergencia peruanos, en controversias peruanas, lo han entendido así y eso no hace más que desde mi labor de abogado, de solución de controversias, aplaudir especialmente. Y creo que nosotros los abogados que estamos inmersos en el área de solución de controversias, tenemos que ser más colaborativos con los árbitros que asumen estos roles. Y lo tenemos que hacer porque vivimos una crisis que no hemos vivido nunca, al menos no en las últimas décadas. Entonces, tratemos nosotros como abogados de inocular una cierta colaboración de la parte y de los abogados en la conducción del procedimiento, que este sea dinámico, que este se priorice la tutela sumaria, en términos de sumarización procedimental, cognitiva, y que se aplique y que seamos responsables los abogados de aprender ciencia procesal vinculada a la tutela cautelar arbitral. Esto es muy importante para los abogados porque en mi experiencia durante la crisis sanitaria que estamos viviendo, los árbitros lo entienden perfectamente, pero perfectamente. Es responsabilidad ahora de los abogados que lo entiendan así. Y me refiero a abogados que en muchas ocasiones me ha tocado interactuar con abogados muy connotados y que se han quedado en el tiempo, porque esa es la verdad, se han quedado en el tiempo y no comprenden cómo funciona la tutela cautelar en arbitraje. Y no lo entienden y no lo van a entender aparentemente de acá a unos muy buenos años. Siguen pensando que esto es una tutela cautelar judicial, un procedimiento, un ritualista, quieren llevar el procedimiento cautelar arbitral así, me refiero al de emergencia, y esto le hace mucho daño al arbitraje, a la celeridad, a la flexibilidad y a los pilares más importantes que arriesgan el arbitraje. El dinamismo, la especialidad, la rapidez y todos estos componentes que hacen saludable el arbitraje no pueden ser, desde mi punto de vista, afectados por abogados que no comprenden la tutela de emergencia, la tutela de urgencia en arbitraje. Eso le hace mucho daño. Bueno, quería en este primer punto rescatar los profesionales que están siendo los árbitros de emergencia actualmente en los importantes centros de arbitraje en el país. Que dicho suede paso, tiene que mejorar en número, ¿no? En número. Tenemos a un par de centros de arbitraje muy connotados y que están haciendo una labor muy, pero muy importante, pero necesitamos que los demás centros arbitrales sigan, persigan esa calidad y no se queden enlazadas.